¿Qué es el modelo de las neuronas? 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 Pero no parece por el nombre que nace exclusivamente para TensorFlow, pero no. Realmente lo que pasa es que ellos, al final Google es quien inicia este proyecto y lo libera. Y a la hora de iniciar el proyecto decidieron buscar una herramienta de Machine Learning que ellos ya usaran, con la que estuvieran cómodos, por supuesto TensorFlow, para poder empezar a crear los componentes necesarios y después buscar la forma de generalizar esos componentes para que pudieran utilizarse con diferentes herramientas. Y ese es el proceso en el que se está ahora. Por eso existe un poco esa relación, porque al final son dos herramientas nacidas de Google y después liberadas, pero no es exclusivo y se quiere incrementar el número de herramientas de Machine Learning que se pueden utilizar con Qflow.